¡Felices de que continúen con nosotros! Estamos en la entrevista central del Despertador. Hoy vamos a conversar con la aspirante a la candidatura presidencial por el PLD, ex vicepresidenta de la República, ex primera dama, Margarita Cedeño está con nosotros. Muy buenos días, bienvenida, agradecemos que haya aceptado la invitación a estar con nosotros en el Despertador. Claro que sí, ustedes son personas muy queridas y sobre todo también, Dios, eres siempre muy bien acompañado de mujeres tan inteligentes, objetivas, buenas investigadoras. Ustedes, yo soy fan de ustedes. Ay, gracias, muy amable. Encantada de estar aquí, Rosa, Dios, Ana Mitila, ya una amistad también de mucho tiempo y mi admiración, claro que sí. Bueno, bienvenida. Gracias, gracias. Bueno, bienvenida la doctora Margarita Cedeño. Gracias. Nos gustaría saber qué la mueve o qué la movió a aspirar a esta candidatura presidencial. Claro. Pasó ocho años como primera dama, muy cerca del poder, más cerca del poder no se puede. Y después, ocho años más como vicepresidenta de la República. Entonces, pensando sobre lo que significa para usted el poder, nos gustaría saber qué es lo que busca con esta candidatura. Claro. Bueno, lo cierto es que efectivamente sí hemos estado muy cerca del poder y yo siempre digo que el poder es para servir. El poder, me preguntaban a veces, y creo que tú mismo en una de las entrevistas me decías, bueno, ¿para ti qué es el poder? Y yo decía, el poder para mí es el poder de poder servir. Y yo creo que también hay que servir para reír. Por eso siempre me mantengo muy feliz. Así es que estuve ya como primera dama desde ese lado social del gobierno, ese brazo social. Luego, como vicepresidenta, ya más en la parte de Estado, pero políticas también sociales de Estado, coordinación, con la atención primaria, tanto en salud, en educación, a todos los habitantes, sobre todo aquellos de más escasos recursos, y la protección social, ese brazo de protección social que es el gran pilar que sostiene el Estado social y democrático de derechos que está establecido en nuestra Constitución. Y bueno, ahora ya me falta ese tercer estadio, ¿verdad? Uno, dos, tres. Entonces ya la tercera la vencida, y ahora me falta pues ser presidenta de la República para efectivamente entonces también ya contribuir al país completo, no solamente a un sector de la población. Vamos a ir a trabajar, vamos a ir a trabajar por más y mejor educación. Ustedes dan seguimiento al desorden que hay en el sector educativo. Tenemos que trabajar también con el sector energético, hoy que también está ya en la palestra una nueva designación. Tenemos que trabajar mucho con el sector salud, el sector salud, Dios aquí nos ampara. Tenemos que trabajar también con toda la parte que tiene que ver con la soberanía nacional, con la regulación de todo estatus migratorio de todos los migrantes. Tenemos que seguir mejorando la inversión extranjera, la atracción de inversión extranjera, creación de empleos, creación de empleos, emprendimiento, atención a la juventud, a las mujeres, protección a la niñez, en fin. O sea, hay mucho, mucho que se puede hacer y que sé que este gobierno me va a dejar una tarea bastante intensa, intensiva y compleja. Por eso me he rejuvenecido para tener fuerzas y energías para llevar este país adelante, como lo sabemos hacer y lo hemos hecho en los gobiernos del PLD. Doctora, en el día antes de ayer, el profesor Luis de León retiró su candidatura para endosarle apoyo a usted. Y en el día de ayer, las informaciones de su partido arrojaban que los votos del profesor Luis no se le podrán endosar a usted de manera directa. Entonces, dos preguntas ahí en una. ¿Espera que algún otro precandidato se retire y le endose su apoyo? ¿Y qué significa que al final de cuentas los votos del profesor Luis no se le puedan contar a usted de manera directa? Sí, yo creo que ahí fue un poco la presión en que se está viviendo en este ya tramo final de la coordinación. Y la compañera Alejandrina pienso que lo que se quería referir era a que ya como la boleta está impresa, pues no hay forma de hacer esos cambios. Pero de lo que se trata es que los votantes, los amigos simpatizantes de Luis de León, pues él los está instruyendo para que voten en la cancilla 5. Es así de sencillo. Ahora, yo creo que ya después de ese anuncio no se van a animar a hacer más alianzas, porque sí, eso va a generar tanto inconveniente, pero básicamente es eso. Es el voto útil también. A lo mejor otros hubiesen querido venir, pero lo que tienen que hacer es instruir a su militancia a que voten por la candidata que más segura nos va a llevar nueva vez de vuelta al poder y al gobierno por el PNB. ¿Y espera el apoyo de algún otro precandidato? ¿Sabes que esas son siempre unas informaciones sorpresas? Y te la digo aquí que tiene tanto público, imagínate, ya sería enterar a todo el país y a todo el mundo. Doctora, si usted gana el próximo domingo la candidatura del PNB, Bueno, todos dicen que van a ganar. Vamos a ver el domingo qué pasa, ya llegó la hora cero, la hora crucial. Por primera vez en la República Dominicana, yo creo que en el mundo, tendríamos a un par de ese esposo aspirando a la presidencia de la República. Para ese escenario está usted preparada y ha preparado a su hija de qué manera. Sí, es que fíjate, nosotros siempre es, y esa siempre es una pregunta y no sé por qué inquieta, yo estoy muy tranquila al respecto porque bueno, no se trata de una discusión personal, ya esa etapa ya pasó. Pero la política tiene pasiones. Pero son discusión de ideas, vamos a discutir ideas, visión de desarrollo, visión de país, atención a la población, cómo vemos el sector educativo, cómo podemos mejorar la calidad del sector educativo cada vez más, cómo vamos a implementar la atención de primer nivel en salud, cómo vamos a mejorar la infraestructura, cuáles son las infraestructuras para desarrollo que se necesitan en el país, ese proyecto 2044 que él tiene, bueno, pues yo se lo ayudaré a implementar desde la presidencia de la República. O sea, es un debate bonito. Pero a nivel personal hay sentimientos. Pero a nivel personal eso es una discusión que no está en la palestra, nosotros somos amigos, nos llevamos muy bien, él es el padre de mi hija y yo soy la madre estrella de su hija. ¿Y por qué votará su hija entonces? Bueno, ese es un voto que ella ya lo decidirá, ella lo decidirá, yo sí lo que, aunque él dijo que ella que no votara, pero yo no, yo la exhorto a que vote, es su primer voto, ese es un voto muy importante, muy interesante, y yo la exhorto a que vote, es parte también de esa responsabilidad y asumir retos, ¿verdad? Y tomar decisiones como yo la he formado, así es que ella votará, ella votará y bueno, yo creo que la sororidad se podrá imponer. Bueno, cuando la escucho, hablando de todas las falencias que tenemos como país, como Estado, en educación, todas las deudas sociales que existen, que no se pueden tapar el sol con un dedo. Ni resolverse tampoco de la noche a la mañana. Exactamente, entonces pienso, bueno, una persona como Margarita Cedeño, que pasó 16 años en el poder, en el poder no era la presidenta, pero sí 8 años como vicepresidenta y 8 años como primera dama, entonces, ¿podría usted compartir cuáles son los límites de ese poder? Porque, ¿qué hizo usted para que tuviéramos un 4%? ¿Qué hizo usted para que se cambiaran las políticas de salud pública? O sea, sabemos que ese despacho de la primera dama se llenó de muchísimos programas, hasta de leer la Biblia, pero ¿qué hizo usted? O sea, no hay capacidad de influencia, no hay, ¿cuáles son los límites del poder? A propósito de que tenemos hoy una vicepresidenta, Raquel Peña, que ha ocupado, bueno, acaba de ser designada coordinadora del gabinete eléctrico, fue gabinete de salud, fue encargada de medio ambiente, fue, o es, porque no sé si ese decreto lo derogaron, encargada del gabinete de innovación y de inversión. Entonces, en su caso, ¿qué pasó con Margarita Cedeño? Nosotros, desde el despacho de primera dama, asumimos realmente una responsabilidad de ejercicio de poder cercano, empático, y llenando ese espacio, esa laguna, esa brecha social que existía entre el presidente de la república, sus funcionarios, que estaban cada quien de una manera institucional desarrollando sus funciones, y la población. Entonces, bueno, ahí vino mi cercanía, trabajar, sí, ahí trabajamos mucho con el sector educativo. Por ejemplo, hubo un programa bellísimo que se llamó Yo Respeto Mi Bandera, yo iba todos los lunes a izar la bandera, cantar el himno, pero era también una forma de valorizar nuestros símbolos patrios, de hacer y conformar una ciudadanía de más peso, una ciudadanía más íntegra y estable. Entonces, sí, desarrollamos muchos programas, ahí comenzó Progresando, con Progresando también trabajamos la salida de la pobreza, de hecho nosotros pudimos lograr con Jeffrey Sachs el que la ONU me declarara Villa del Milenio, el Seibo, trabajamos entonces en el Seibo intensamente, que me generó el mote de que yo soy seibana, pero no, yo nací aquí en la capital, tengo mis raíces también seibaeñas, y entonces, bueno, ahí hicimos un grandísimo trabajo. Y luego ya, pues, desarrollamos los centros de capacitación Progresando, yo creo mucho en la capacitación, la capacitación, la creación de espacios y oportunidades para el ejercicio de derechos, ahí nos basamos en la filosofía de Amartya Sen, trabajamos mucho también con Esther Duflo, con esos grandes pensadores que nos han hablado siempre de cómo repensar la pobreza y de cómo trabajar la pobreza, me enfoqué mucho en esa parte. Luego ya como vicepresidenta, pues, logramos reducir la pobreza, efectivamente, la pobreza general y la pobreza extrema. Y nosotros, si hoy aquí estamos viviendo en una situación de gobernabilidad, es porque este gobierno entró con un colchón, digamos, cómodo dentro de la protección social a los fines de que esa pobreza general estuviese en su más mínima expresión. Y trabajamos mucho también con toda la parte de atención a la primera infancia. Fuimos los pioneros, de hecho, pionera en atención a la primera infancia de un año hasta los cinco años, porque la escuela pública, pues, la obligatoriedad comenzaba a partir de los cinco años. Ahí creamos los espacios de esperanza. Y ya luego el presidente Danilo Medina, bueno, pues, crea los INAIPI. Entonces, eso fue como una continuación también de ese programa que ya habíamos iniciado. Y empezamos también con un aporte muy grande en la salud a partir de las emergencias pediátricas. Emergencias pediátricas que fuimos los que creamos las emergencias pediátricas en República Dominicana. Nosotros hicimos tantos, tantos programas y proyectos que efectivamente fuimos pioneros, innovadores. Y además, el éxito de esos programas, ANAMITILA, venía justamente porque salían de la necesidad sentida de la población. Nosotros no trabajábamos solamente, claro, leíamos muchísimo y veíamos los informes de los consultores y demás. Pero a mí me gustaba bajar y ver, ver en la población qué necesitas, qué estás padeciendo, qué está pasando, cuál es tu situación actual. Y entonces nosotros creamos los programas. Sí, aportamos mucho a lo que es todo lo que es el desarrollo humano y social de una forma integral. Y ahora me falta más, me falta más, claro que sí. Doctora, usted aspira a la candidatura presidencial por el Partido de Liberación Dominicana y por consiguiente aspira a la presidencia de la República. Entonces, en seguimiento a esa pregunta de Ana, sí. Ella mencionaba lo del tema del 4%. Entonces, justamente en esta semana ha salido a relucir lo que acaba de comunicar EDUCA, de los bajos niveles en lectura comprensiva que arrastran los niños en la República Dominicana. Entonces, usted es una mujer de Estado. Entonces, la pregunta es así, directa. ¿Qué usted entiende ha faltado para elevar los niveles de la educación en la República Dominicana, pese a ya tener esos recursos que la población por mucho tiempo demandó y que al final le cuenta, en la gestión suya como vicepresidenta, fue que se inició esa gestión del 4%? Sí, así es. Sí, exactamente. Nosotros fuimos quienes implementamos el 4%. Ciertamente, fue una, era una deuda social y nosotros pues la cumplimos inmediatamente. Llegamos a la presidencia, a Danilo Medina y yo como su vicepresidenta. Y luego, entonces, esto que ha evidenciado EDUCA nos debe de llamar a mucha preocupación, señores. Mucha preocupación. La educación es la única forma de lograr libertades, de lograr desarrollo y de lograr movilidad social. Esa debería de ser la única forma de lograr movilidad social. Ahora, ustedes lo que han visto es también los desastres que se están dando en las aulas de las escuelas públicas. Ayer, ayer justamente, jóvenes matándose con armas blancas, jóvenes de séptimo grado, o sea, niños, por el amor de Dios. Entonces, hay que, ese 4% hay que seguirlo invirtiendo en mejora de la población estudiantil y en elevar la calidad de los docentes. Entonces, nosotros vamos a tener una sociedad formada, el nivel de formación de nuestra sociedad y de nuestros estudiantes lo da el nivel de formación de nuestros docentes. Por lo tanto, nosotros tenemos que comenzar con esa formación de los maestros. Y lo hicimos. En los últimos 8 años que estuvimos en la Presidencia de la República, en la Vicepresidencia de la República, pues iniciamos el programa de excelencia magisterial. La formación de maestros con un currículum definido y determinado en base a las nuevas competencias y aprendizajes que requiere el siglo XXI. Y además de esto, algo que ahí yo lo aporté porque lo vi, lo viví en Colombia, en Chile, algunos países que pude tener la oportunidad de compartir esas experiencias, es el aprendizaje en la propia aula, la práctica, el coaching. En vez de mandarte a hacer 6 meses, un año, un diplomado, a seguir leyendo, no, vamos a estudiarlo, pero ven, aplícamelo aquí. Y yo te superviso cómo estás aplicando ese aprendizaje, esa enseñanza que te di como maestro. Y luego también, bueno, pues tenemos que trabajar con la independencia administrativa y financiera de las regionales de educación, porque de lo contrario vamos a seguir teniendo escuelas en muy mal estado y hay también otros mecanismos tecnológicos que nos pueden ayudar a mejorar la seguridad en las escuelas. No se escapa a la inseguridad que se vive y al ambiente tan convulso y progresista que se vive en otras latitudes del país, del mundo. Así es que yo creo que hay que poner un lector electrónico. También con eso nosotros, nosotros lo propusimos y lo estábamos ya acordando con la Junta Central Electoral, a los fines de que los jóvenes estuvieran en su cédula, ustedes saben que ahora tan pronto se nace, le dan ya un número de identificación. Entonces que tuviesen un carnet inteligente para que cuando el joven entra a la escuela, a través de un lector digital, pues nosotros pudiésemos determinar que efectivamente el joven entró a la escuela. ¿Por qué? Porque el subsidio de Progresando con Solidaridad es un subsidio condicionado. Entonces ahí yo garantizaba que efectivamente el joven estuviese yendo, me va a marcar también la salida, ahí yo garantizo cuántas horas permanece en el centro educativo. Pero igual ya con una, digamos, de armas para poder identificar metales, pues también que puedan entrar a la escuela. Hay mucho que se puede hacer, hay mucho, mucho, mucho que vamos a hacer en la escuela para mejorar la educación. Salud y educación son dos sectores prioritarios en mi gobierno y usted va a ver que lo vamos a hacer muy bien. Después de las elecciones del 2020, ese rechazo que recibió el partido Morado, luego de 16 años consecutivos en el poder, en las urnas, y lo que uno ha sentido, percibe en la sociedad, es que todos los peleidistas ahora mismo están siendo calificados de corruptos. Van los casos que hay en la justicia, a veces pagan justos por pecadores. Entonces, ¿cómo ustedes prenderse de ese mote popular que hay ahora mismo con el partido Morado, siendo usted la probable candidata entre los cinco aspirantes que quedan para el 2024? ¿Cómo cercenar ese mote y cómo convencer a la población de que no todos los peleidistas pertenecen al saco de corruptos? Sí, ahí realmente, bueno, se ha hecho toda una campaña mediática para tratar de enlodar, ¿verdad?, la gestión excelente que hizo el partido de gobierno, el PLD, en los últimos años de gobierno, en 16 años efectivamente, como has dicho. Nosotros fuimos quienes logramos todo el desarrollo que hay en este país, lo hizo el PLD en sus 16 años de gobierno. Todo el avance que ha habido en el sector salud, 16 años en el gobierno del PLD. Todas las construcciones de infraestructura que existen, el transporte, todos los controles de las epidemias que pudimos haber tenido aquí, que miles y miles de personas pudieron haber muerto, y sin embargo nosotros lo pudimos enfrentar. Enfrentamos la pandemia de COVID-19 que nos explotó en la cara a todos, a todos, a todo el mundo. Fue algo muy imprevisto, sorpresivo, no se sabía ni siquiera cómo diagnosticar, cómo se iba a dar el tratamiento, cuáles eran los medicamentos. Había mucho huy, era un aprendizaje sobre prueba y error. Nosotros lo pudimos asumir de una manera, gracias a Dios, muy bien, muy, digamos, positiva. Y además de esto, le dijimos a la gente, quédate en tu casa. Y no lo dejamos en su casa como están ahora, que no tienen que quedarse, sino que se están quedando por obligación porque no tienen empleo ni ningún salario o ingresos. Y le dijimos, quédate, pero quédate con tu nevera llena, con tu comida segura, porque implementamos un programa, Rosa, que estábamos yo lista en el Gabinete de Coordinación de Política Social para poder implementar, en plena también campaña electoral, sin ningún escándalo de proselitismo, de favoritismo, de asistencialismo. Ahí, con la mayor rigurosidad, se le entregaba a todo el que necesitaba. Se le entregaba su subsidio de quédate en casa. Así es que, y no todos los peledeístas, Rosa, porque tampoco podemos decir, porque porque haya periodistas que se vendan, porque haya periodistas que hacen cosas mal hechas, todos los periodistas son sucios o son deshonestos. Entonces, no, la población lo que dice es y lo que percibe es que hay cuatro personas que están siendo injustamente acusadas, mientras narcotraficantes se les quita hasta el grillete para que anden libremente en la calle vendiendo más droga y dañando más a la población y sobre todo a nuestra juventud. Entonces, la lucha contra la corrupción es necesaria, es importante. Yo estoy totalmente de acuerdo. A mí me tendrán siempre de frente luchando contra la corrupción, pero contra todos y contra todas. ¿Cuáles son los cuatro inocentes según su consideración? No, inocentes no. Los cuatro que están siendo acusados. Los cuatro, aquí están cuatro o cinco personas que están siendo acusadas y que ni siquiera son, fíjate, miembros del PLD. Y de hecho, por ejemplo, Fernando Rosa, que pongo ese ejemplo porque lo conozco muy de cerca, ni siquiera ha sido interrogado. Duró seis meses en una solitaria y no ha sido interrogado aún. Ustedes se imaginan, o sea, el estado de atraso, de retroceso que existe en la justicia dominicana, que pase ese caso, pero así hay otros. No los he visto, no me lo han contado y por eso no lo puedo decir, porque no me lo han contado ellos directamente. Pero a mí me dio mucha vergüenza como abogada que nosotros estemos viviendo en un estado democrático de derechos y que lo primero que se cercene sean los derechos individuales y humanos de una persona que lo que ha hecho es servirle al país. Perdón, no deja de sorprenderme que diga que durante los ocho años del PLD, en el cual usted fue vicepresidenta, todo andaba tan bien en el sector salud. Cuando todos sabemos que precisamente en el gobierno del señor Danilo Medina, 56 hospitales en todo el país empezaron a remodelarse. Y según ha demostrado el Ministerio Público en la medida de coerción de diciembre del año 2020, esas remodelaciones, suspender servicios en hospitales como el Arturo Grullón de Santiago, que murieron niños, no sabemos exactamente el número de niños que murió por falta de atención. Entonces, que usted diga que todo estaba bien, cuando lo que se ha demostrado es que todas esas remodelaciones, lo que sirvieron básicamente fue para hacer negocios y para enriquecer a muchas personas. ¿Y esto es la pregunta, Ana Mitila? Bueno, ¿cómo es que usted dice que todo andaba tan bien? O sea, ¿es que usted no se enteró de que había 56 hospitales que no rendían servicio a la población? No, Ana Mitila, no. Yo creo que estás poniendo palabras en mi boca. Yo nunca he dicho que todo estaba bien en el sector salud. Yo hablé de que yo hice una emergencia pediátrica por primera vez en República Dominicana. Fue una innovación y justamente porque estuve muy involucrada con el tema de emergencias pediátricas es que te puedo decir también, Ana Mitila, que no murieron niños en el Arturo Grullón por falta de hospital porque el ala pediátrica la hice yo, la construimos y es una ala preciosa de hospital pediátrico en el Arturo Grullón que estaba renovada, nueva, a un área de intensivo, un área de triaje. O sea, que es bueno que también antes de conversar esas cosas, porque ustedes tienen mucha credibilidad, pues que directamente vayas a verlo. Ese es en el Arturo Grullón específicamente que lo mencionaste. Sí, precioso y además con una directora excepcional y yo me siento, bueno, de hecho, cuando yo demandé a Marcos Martínez por su falsificación de documento, periodista, periodista, delincuente, y no podemos decir que todos los periodistas son delincuentes, ¿verdad Dios? Entonces, cuando lo demandé justamente pedí una compensación civil de un millón para entregárselo al Arturo Grullón porque es un hospital que está muy cercano a mi corazón. Lo otro, con relación a esos 56 hospitales, y lo leí también en la medida de coerción cuando se leyó públicamente, creo que fue un error el haber hecho esa remodelación concomitante de todos los hospitales. Yo la verdad que no estaba a cargo tampoco del Gabinete de Salud, ni estaba tampoco involucrada con el sector salud así tan intensamente, de forma tal que probablemente si me hubiesen preguntado, pues yo hubiese dado otra opinión. Pero creo que esa decisión también se tomó tomando en cuenta todos los pros y los contras y en el entendido de que se pudiese terminar en el periodo de gobierno correspondiente a Danilo Medina. Creo que fue con la mejor intención que se hizo y no salió como se planificó. Sí, pero perdón, hay que recordar que el patronato de ese hospital pediátrico, Arturo Grullón, mucho que lloró y mucho que clamó porque no tenía las condiciones de hacer cirugías, por todos los inconvenientes que pasó. Sería antes de que yo los remodelara. Todo lo que ocasionó esa remodelación en 56 hospitales simultáneamente. Ahí están los periódicos. Sí, no, pero es que en el Arturo Grullón, el pediátrico, yo creo que, o si eso sucedió, fue antes de que yo remodelara, antes de que nosotros hiciéramos esa intervención integral, moderna, con tecnología de punta y con, y te digo, o sea, es un pabellón completo aparte, el Arturo Grullón, el área de pediatría. Si eso pasó, si tú lo dices, debe de haber pasado, si tú lo dices. No, ahí está la prensa, ahí está la prensa, los periódicos. Si pasó, debió de haber sido entonces antes de yo hacer la intervención y tal vez probablemente entonces, por eso, pues llegamos a hacer esa gran remodelación y ampliación, ampliación de aulas. Ah, y otra cosa, en el Darío Contreras también hice un pabellón de atención pediátrica que en el 2010, cuando hubo, y ahí tuvimos, hicimos dos quirófanos, además, y equipados también con tecnología de punta. Y cuando vino el terremoto de Haití, pues, ¿qué te crees? Que el ministro de la época, Bauta, un ministro excelente de salud, pudimos conseguir, con unos contactos que yo tenía en Rusia, pudimos conseguir unos médicos que vinieron a operar y ahí se salvaron muchas piernas y brazos de ser amputados a niños víctimas del terremoto de Haití. En esas instalaciones también, o sea que, en hospitales pediátricos, la gran remodelación también que hice en el hospital, el Robert Ricabral, o sea, aquello fue una transformación total. No sé, no sé si ha sido, porque, verdad, aunque tienes nietos y son pequeños, pueden ir ahí, pero es un hospital público, no sé si tú asistes a esos lugares, pero sí que ese Robert Ricabral me quedó, hicimos ahí una unidad cardiovascular que no existía también, y bueno, y una unidad intensivo, una unidad también de emergencias, la emergencia, la emergencia en el Robert Ricabral que ustedes cuando pasan por la independencia, pues ven ahí también que tenemos un monumento precioso dedicado a nuestra niñez. Disculpa, Rosa, doctora, usted mencionó al Robert Ricabral, yo no le quiero preguntarle al Robert Ricabral, porque yo del Robert Ricabral lo que recuerdo es aquel incidente en el que murieron una serie de niños, que incluso eso tuvo como consecuencia la destitución del ministro de ese momento, pero yo no le quiero preguntar de... Sí, que yo me molesté mucho, pero no era el ministro, era la directora que había que destituir. Ya, pero yo no le quiero preguntar de eso, resulta que justamente esta semana el ex presidente Daniel Omedina, de quien usted fue compañera... Vicepresidenta, claro, y soy su compañera de CP. Y presidente del Partido de la Liberación Dominicana, dijo esta semana que si algo él ha aprendido en esta vida es a perder, y puso de referencia lo que le pasó en el 2000, en las elecciones del 2000, puso también en referencia lo que le ocurrió en el 2008, en una convención interna del Partido de la Liberación Dominicana. Y mi pregunta es, en su caso, ¿está preparada para perder en caso de que no resulte ganador este domingo? Sí, Dios, en el sí, nosotros hemos hecho inclusive un acuerdo, y un acuerdo que digamos, bueno, es un acuerdo escrito o algo legal, pero también hay un acuerdo moral, donde nosotros, el que gane en Buenalit, el que gane o la que gane, somos tres competidoras mujeres y tres hombres, ahí hay una equidad. Bueno, dos hombres, se retiró Luis. Ya Luis, bueno, Luis se une. Está en ventaja ustedes dos. No fue que se retiró, fue que se unió ya a una candidatura de mujer. Pero ahora están en ventajas ustedes. Ahora estamos en ventajas. Ahora estamos en ventajas. Bueno, las mujeres están adelante y adelante, yo creo que el mismo Abinader está convencido de que la mujer es la que debe gobernar, porque fíjate que él está dando muchos espacios a la vice, está dando una señal. En el caso de los tópicos que usted ha manejado cuando ha estado en el Estado, por ejemplo, el despacho de la primera dama, que se ha eliminado, ¿qué usted opina de eso? El manejo de Súperate y los subsidios, las irregularidades y escándalos que también han ocurrido, y el tema también de la atención a la niñez, escándalo en Conani e Inaipi. ¿Usted qué opina de lo que ha ocurrido en los últimos tiempos con esas tres instituciones? Bueno, ahí tiene que ser una respuesta corta, porque no tendríamos tiempo, tendríamos que hacer un programa para cada cosa, pero yo creo que el que el despacho de la primera dama se haya, en realidad no es que se ha eliminado, se ha redistribuido el presupuesto y básicamente ha quedado el mismo personal, o sea, ahí solo es el nombre que no existe. Luego, en cuanto a los otros escándalos, terribles, terribles, lacerantes para toda la sociedad, un estado, digamos, de delincuencia inaceptable, y en el caso de los niños muertos, bueno, pues, lacerantes no solamente para la familia, sino para todos nosotros, la inseguridad que eso genera también en las madres que llevan a sus hijos a esas estancias, a esos institutos, y que funcionaban tan bien, y que ahora, pues, justamente no es más que un reflejo de la falta de preparación, de capacitación, del personal, de supervisión, y de que las cosas están funcionando muy mal en este gobierno. Ana. Doctora, bueno, usted se muestra muy compromisaria con las luchas de las mujeres, dice que tiene empatía, ¿podría explicar cuál es su posición sobre las tres causales en un país donde somos campeones en embarazo en adolescente, donde existen sectores muy poderosos que se oponen a la educación sexual en las escuelas? Mira, y con relación al embarazo en adolescentes, también ese fue otro programa que desarrollamos con mucho éxito, redujimos el embarazo en adolescente durante, sobre todo los últimos cuatro años de intervención, ahí teníamos un programa muy lindo que se llamó Bebé, piénsalo bien, con un simulador, hicimos el ejercicio para enseñar a los adolescentes y las adolescentes, hembras y varones, se hacía ese ejercicio con ellos, porque trabajamos desde la neurociencia, yo decía, bueno, le decimos siempre a los jóvenes que no está bien embarazarse, no sé cuánto, pero cuando llega ese momento las emociones están a flor de piel y el razonamiento no es lo que se impone, y entonces trabajamos con este bebé porque le dábamos durante cuatro días el que ellos pudieran atender al bebé como si fuese un bebé real, humano, y la experiencia era que quedaban como muy marcados y al momento de tener relaciones sexuales decían, wow, no, tengo que protegerme, no puedo salir embarazado, o había, hubo realmente una medición de impacto positivo en cuanto a la reducción de embarazo en adolescente, de eso sumado a otras intervenciones y otras medidas que tomamos en coordinación con UNICEF. Con relación a las tres causales, yo he dicho ya mi posición, yo soy una mujer cristiana, yo creo en la vida, yo soy provida, ahora bien, yo creo que una de las causales, sobre todo la de la violación, es muy, muy duro y muy puesta arriba, exigirle a una mujer o quitarle el derecho a una mujer a que pueda determinar si quiere tener el hijo de un violador, de una persona a quien siempre ella va a tener una herida, un resentimiento y un sentimiento negativo sobre esa persona que va a resultar ser el padre de su hijo. Y a veces, no solamente es un violador, a veces hasta fruto de un incesto, peor aún. Así que tenemos que trabajar también, yo lo que apuesto es a que desde el amor de madre, pues que no tenga que tomarse esa decisión de abortar. El aborto genera situaciones muy difíciles, emocionales, físicas, hormonales, pero también yo digo que bueno, mi posición personal no puede ser la posición que se imponga frente a toda la población y por eso es una decisión que debe de ser tomada en el poder legislativo. Doctora, una pregunta que le he hecho a los que han venido aquí así de precandidatos, y que se la tengo que repetir a usted, por razones muy lógicas, ¿con qué estructura usted cuenta para agenciarse este domingo con la candidatura? Bueno, Dios, tú sabes que esa era como una, siempre era algo que me decían, era un comentario, y a veces era hasta un reclamo, doctora, pero es que usted, en todos esos años, usted no formó estructura, usted debió haber formado estructura, y siempre me motivaban y me incitaban inclusive a crear estructura, pero yo soy una persona con mucha, o quiero serlo, ¿verdad? Con templanza, con cordura y con mucho discernimiento, y entonces yo siempre sostuve, si yo creo estructura, voy a estar haciendo otro grupo, ya el PLD tiene el grupo danilista, el grupo leonelista, los otros grupos, y imagínate tú, o sea, por Dios, y vamos a automatizar, a atomizar nuestra institución, y el PLD como institución política partidaria, es el partido más grande, más organizado y mejor conformado que existe en República Dominicana, por lo tanto, yo quería seguir contribuyendo a eso bueno del PLD, por eso yo estoy proponiendo una buena política, la vuelta a la política buena, y ahora, claro, ya después que lancé mi grito de guerra, como dice Jaime David, de que quiero ser la aspirante, y quiero ser la candidata, Dios mediante, a partir del domingo 16 de octubre, pues nosotros comenzamos a conformar, a convocar, y aglutinar esa estructura que estaba ahí latente, estaba ahí latente, y ya nosotros tenemos representantes a nivel provincial, a nivel regional, enlaces regionales, representantes a nivel provincial, a nivel de municipio, y a nivel de sesión y paraje, inclusive, por distrito municipal, tenemos ya estructura conformada, ustedes saben que yo tengo un buen equipo, de personas con mucha experiencia política, organizativa, operativa, que me ha dado el respaldo, y ha tenido la confianza, en mi candidatura, y yo, lo que le... ¿Y cuántos del comité político la apoyan, y cuántos del comité central? Uy, nosotros del comité político tenemos, bueno, están, ya el presidente dijo que había unos 25 que estaban neutrales, de los otros quedan unos 20, nosotros tenemos como 8, 7, 8, ¿verdad? 8, 9, 8, 8, tengo 8, pero como la votación es abierta, pero la votación es abierta, sí, sí, Dios, y mira qué pasa, también este es un proyecto de oportunidades, yo soy una mujer que trabaja con inclusión, sin resentimiento, sin odio, y soy una mujer que trabaja también desde el consenso, desde la armonía, y esa inclusión, pues yo la manifiesto en todos los espacios, por eso, cuando unos se aprecian de que tienen todas las cabezas, yo digo, ok, pero yo tengo todo el cuerpo que sostiene esa cabeza, porque yo he dado oportunidad, espacio, y he acogido a los que han trabajado por esos grandes dirigentes que lleguen a esos puestos, pero que no han sido visibilizados, que no han sido tomados en cuenta, entonces ahora por eso yo estoy confiada y contenta de que sí, yo puedo y voy a hacer una buena política, porque yo he ido identificando uno a uno, aquellos que no los dejaron llegar, que le hicieron trampas, aquellos que por dinero no llegaron, aquellos que se quedaron por 20 votos, 25 votos, entonces, y gente de talento, un liderazgo local de talento, y muchos jóvenes, jóvenes y mujeres que confían en esta buena política. ¿Cuáles fueron los principales errores que usted ha detectado con su equipo? ¿Cometió el PLD para salir del poder? ¿Y qué usted ha sugerido al interno de su partido? Nosotros hicimos toda una sesión de dos días de introspección y de revisión de la salida de poder, y nosotros también, mira, lo primero es que 16 años en el gobierno, de manera continua, es realmente histórico, nosotros estuvimos ahí todo ese tiempo, por supuesto, porque estuvimos trabajando, estuvimos creando progreso para el pueblo dominicano, estuvimos sacando de pobreza a millones de dominicanos, creamos una clase media, que era también el sueño de Danilo cuando llegó al poder, esa creación de la clase media, ese fortalecimiento también de las estructuras institucionales, fíjate cómo turismo fue una gran locomotora, como lo prometió Danilo Medina en su programa de gobierno, la gran locomotora del desarrollo, porque hay unos, digamos, beneficios y ventajas colaterales y unidas a esta actividad turística que están ahí, artesanía, agricultura, construcción, recursos humanos, entonces bueno, hicimos en esos 16 años, verdad, por eso nos mantuvimos todos ese tiempo, pero ya la gente quería, la gente quería cambiar, la gente ya estaba, decía, bueno, si esto fue bueno, lo que me están prometiendo, que además de eso fue con muchas mentiras, manipulación, y hoy por hoy no hay más que excusas tras excusas, pues la gente decía, ok, si esto es bueno, lo que me están prometiendo es mucho mejor, mira, a mí, por ejemplo, me decían, este programa de Progresando es maravilloso, y imagínese, si nosotros estamos recibiendo 825 pesos, y con eso yo he podido emprender negocios, generar ingresos, si ahora Abinader dice que va a darme el doble, pues yo voy a ser millonaria, entonces la gente, tú sabes, también se dejó llevar, creo que sí, que se pudieron, claro, no solo en 16 años, en un año, en un mes, se cometen errores, creo que hubo gente que se encumbró mucho, creo que hubo personas también que creyeron que no iban a bajar nunca de ahí, creo que también teníamos que seguir supervisando más, por eso me gusta mucho el periodismo responsable, sin odio, sin rencor, sin resentimiento, sin rebeldía, esa investigación me gusta, siempre se lo he dicho, se lo he dicho a Alicia, cuando lo hacía Nuria, cuando lo hace ahora Yulisa Céspedes, o sea, esa investigación, esa veiduría, es social, objetiva, eso es muy importante, porque a veces uno también, como gobernante, no se entera de todo lo que está sucediendo, y que son ustedes los que nos mantienen, ahora con las redes sociales, pues ya también uno puede estar mejor informado, pero a veces por ahí también, te tiran tantas cosas que no son verdad, fake news, que uno, tú sabes, pues, le da dificultad, pero yo creo mucho en la veiduría social, en la supervisión, y lo que hicimos, por ejemplo, en mi, señores, yo manejé 200 mil millones de pesos, y ahí, gracias al señor, y fondos también internacionales, millones de pesos, 200 mil, 200 mil, sí, dos, cero, cero, tres, cero, millones, entonces, y con fondos también internacionales, que teníamos que rendir cuentas, nosotros pudimos trabajar también con otros gobiernos, que pusieron la confianza en nosotros, Bill Gates, yo me gané un premio de la fundación Bill Gates, de un millón de dólares, y por los, por la iniciativa de los centros tecnológicos comunitarios, un millón de dólares, por la iniciativa de los centros tecnológicos comunitarios, y con eso, ¿qué hicimos? Construimos tres centros tecnológicos comunitarios más, sembramos este país de tecnología, yo creo en la tecnología, yo creo en esa propuesta y ese programa de avance, donde nosotros tenemos que seguir insertando también nuestra juventud, niñas y niños, sin dejar a nadie atrás siempre, en tecnología de información y comunicación, en las ciencias, tenemos que irnos hacia un currículum más basado en el STEM, bueno, ahora es STEAM, es más, ahora se dice STREAM, porque inclusive han incluido las robóticas, que fue otro programa que desarrollé también en la Biblioteca Infantil y Juvenil, ahorita hablábamos de las carencias de la lectura, justamente hicimos ese programa Leyendo Aprendo, pero también creé la primera biblioteca infantil y juvenil, y la única que existe en el país, porque yo creo en la lectura como forma de crecimiento personal. la última rosa se pregunta de nosotros, para pasar aunque sea con dos o tres de los amigos televidentes en nuestro chat en vivo. Sí, doctora, el expresidente Danilo Medina acaba de decir hace un par de días, que él le va a ofrecer un nuevo producto al país en el año 2024, usted se siente como ese nuevo producto después de 16 años en el poder, bueno, yo me siento nuevecita, yo me siento nuevecita, y además de esto que yo me mantengo siempre estudiando, me mantengo, y no biografías, me mantengo estudiando de todo, y leyendo de todo, entonces yo creo que el cerebro se va renovando cada vez más, y que la novedad está en ser innovador, en ser un ente de vanguardia, en tener ideas también progresistas, e ir acorde con las sociedades, y tener una visión clara de qué sociedad queremos formar en República Dominicana. ¿Usted se quedó con los libros de Leonel Fernández? ¿Con parte de los libros? ¿Cómo fue eso? No, los libros de Leonel están en la biblioteca, recuerda que nosotros decíamos siempre que teníamos separación de libros, aunque yo salía perjudicada, pero yo soy una persona honesta, transparente, y me gustan las cosas por las reglas. ¿Y por qué salía perjudicada? Claro, porque imagínate, ¿Usted compró más? Leonel, no él, no él, no él, imagínate, Leonel tiene inclusive su biblioteca, la biblioteca Juan Bosch aquí, en la César Nicolás Penso, en el lado de la Fundación Global, pero nosotros comprábamos libros separados, y cuando íbamos a la librería, él tenía su carrito, él tenía su carrito, y yo tenía mi carrito con mis libros, a veces coincidíamos, y él me decía, pero ¿por qué tú compras ese, si ya yo lo tengo? La palabra mágica, tú lo tienes, lo quiero yo también, yo lo voy a leer, pero tú lo puedes leer en cualquier momento, en cualquier momento no, yo lo voy a leer cuando yo lo quiera leer, y después no me diga que tú lo estás leyendo, que tú lo tienes, entonces era muy lindo, así como no, y compartimos también ese deseo, esa avidez por la lectura y el conocimiento. Y tendremos primer caballero, primer damos, si usted es Presidenta de la República, usted está soltera. ¿A todo eso? De las cosas nuevas. ¿Usted está soltera? Ah, bueno. ¿Soltera? Claro. Sí, ¿no tiene novio? No, no tengo novio todavía. No, bueno, yo espero que sí. Sí, o sea, yo espero que sí, yo espero tener varios aspirantes, como toda chica. Y nosotros, bueno, justamente hoy, sí, Fran, ya salieron las encuestas, esta mañana, justamente nosotros, mira, nosotros, bueno, yo, no es que yo tengo, o he administrado mucho dinero, sino que yo lo administro muy bien, y soy un poco austera, austera, me dicen tacaña, 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 tibiosa, pero bueno, austera, sí, había un amigo sureño que decía que la doctora es como la ropa blanca, y yo dice, ¿qué? No, que no suelta. Entonces, bueno, pero nosotros nos fuimos durante todos estos meses, que tenemos ya el año, 12 meses, fuimos viendo las encuestas de los empresarios, y ¿por qué? Porque ellos hacen encuestas no para favorecer, no viciadas políticamente, sino para conocer la real, el real contexto, y la realidad sociopolítica y económica del país, entonces, pero ya luego, y veíamos encuestas por aquí, encuestas por allí, todo el mundo hace encuestas, pero nosotros hicimos una, hicimos una, con una persona muy responsable, que ustedes también, conocen, y creo que valoran mucho, y aprecian, y reconocen su integridad, entonces, yo hice esa encuesta con esa persona, y esta mañana justamente la presentó, los números están muy buenos, los números nos dan, Dios es ganadora en todas las provincias, ¿con qué porcentaje? Hay tres, hay cuatro provincias donde teníamos un empate técnico, y lo hemos superado, y bueno, y hay provincias donde nosotros tenemos, ¿cuál es decir? ¿Cuáles son esas? Bueno, por ejemplo, en San Cristóbal, nosotros estamos ganando tres a uno, nosotros en Asua, en Barahona, en Santiago, tenemos un, teníamos un empate técnico, y estamos muy pegados, Espaillat, Monseñor Noel, el gran Santo Domingo, ni qué hablar, y Distrito Nacional, y Distrito Nacional por igual, o sea, estamos muy bien, pero yo no quiero, yo no quiero enrostrar eso ahora aquí, yo lo que quiero es que sepamos que todos vamos a estar juntos, el domingo, como compañeros, aquí todos ganamos, aquí nadie pierde, aquí todos ganamos, el compañero Abel, es un compañero que ha hecho una labor extraordinaria en Santiago de los Caballeros, y que ya con esta candidatura ya se ha ido dando a conocer a nivel nacional, el compañero Domínguez Brito es un compañero también muy querido, y es conocido, ha ocupado varias funciones ministeriales, y tiene muy buena preparación, y bueno, también saldrá ganancioso, porque tendrá un excelente espacio en mi gobierno, y con Mira al 24, ¿qué dice esa encuesta? Si se midió. Por lo mismo, voy a hacer tres juntas. Con Mira, con Mira, no, pero a los hombres que darle su espacio, ¿verdad Dios? Ya que estamos hablando de tanto tiempo de mujeres, ahora tenemos nosotros que cuidarlos a ellos, todo el cuidado que no nos dieron, ahora se lo vamos a dar a ustedes. Dios les conviene al 24, entonces las encuestas lo que nos colocan siempre al PLD, en una segunda posición, y a veces muy cercano inclusive al PRM, al partido de gobierno, con una diferencia de tan solo cuatro puntos, y esto es sin tener una sola candidata, o candidato por parte del PLD. Recuerda que nosotros somos seis aspirantes, pero también está nuestro secretario general, que es un excelente vocero y comunicador, está nuestro presidente del partido, están otros miembros del CP, que son también excelentes voceros y comunicadores, pero ya al momento de que exista una sola candidata, por el Partido de la Liberación Dominicana, y que nos midan como tal, pues ustedes van a ver, ustedes van a ver la diferencia. Pero lo importante que sepan también los PRMistas, es que yo voy a ir a trabajar con toda la gente buena del país, así yo lo he demostrado en todos mis ejercicios públicos, en todos los años que he tenido como servidora pública, porque para mí el poder es para servir, lo dije ahorita, y por eso hay que servir para reír, y yo trabajo con todos los buenos, honestos, y que sean responsables y comprometidos con el progreso constante de nuestro país. Si usted pierde el domingo, ¿aceptaría una candidatura a la vicepresidencia de quien gane, o etapa superada? Etapa superada de vicepresidencia, etapa superada, etapa superada, y lo de si pierdo, eso es una posibilidad y una opción que no está sobre la mesa. Hay algunos pronósticos, de que el PLD pudiera segmentarse aún más, después del domingo, pero hay otros que también vaticinan, una unión entre la fuerza del pueblo, y el partido de la liberación dominicana, ¿usted a cuál de los dos? Nosotros vamos a salir unidos y fortalecidos el domingo 16 de octubre. Este partido de la liberación dominicana es el partido donde todos los compañeros que están compitiendo tienen oportunidades de seguir escalando, de seguir ocupando posiciones cimeras, y este es el partido que da esas oportunidades para que los liderazgos florezcan. Esa fábrica de presidentes y fábrica de líderes y de dirigentes de la que se habló, ahora es una fábrica que está en producción, abierta, sacando productos. ¿Y unión con la fuerza del pueblo? Sacando productos. En una... Nosotros estamos preparados para ganar en una primera vuelta. El entusiasmo que yo veo en la calle, y los números como nos dan, y la esperanza que tiene el pueblo dominicano en una candidatura diferente, en un verdadero cambio, en un liderazgo femenino, un liderazgo cercano, un liderazgo que es el que ha probado además ser mejor gerente en situaciones de crisis, porque somos las que estamos gobernando, conociendo cuáles son las necesidades de cada quien, y hay una empatía, señores, natural, demuestra. Mira lo lindo que tú das esos mensajes de cumpleaños. Sin tú conocer a la gente. Gracias. Y tú lo haces con aquella empatía, con aquel cariño, con aquel corazón. Y eso es lo que nosotras las mujeres llevamos a la presidencia de la República, al gobierno. Entonces, nosotros estamos trabajando, y con mi candidatura yo estoy confiada, y solo Dios nos quita que no ganemos en una primera vuelta. Yo sé que el pueblo dominicano nos va a responder y a impulsar en ese sentido. Si acaso hubiese una segunda vuelta, entonces la fuerza del pueblo vendría a apoyarnos. Nuestros primos verdes, ustedes me han remorado. Mire, inconscientemente, mire, fortuitamente, yo le voy a explicar por qué me puse el vestido. Es porque es ancho, no es por el color, se lo juro. Y luego le voy a contar en la pausa por qué me lo puse. Pero inconscientemente, se lo juro, de verdad. ¿Tú sabes cómo se le llama al inconsciente? Dios me libre ser de la fuerza del pueblo, o de ningún partido político. Yo lo sé, yo lo sé. Pero ¿cómo se le llama al inconsciente? Se le llama a la loca de la casa. Es lo único que tú no puedes controlar. Y por eso yo te lo creo, que fue inconsciente que se vistieron de verde. Y no nos combinamos, dicho sea de verdad. Yo lo creo, lo creo. Pero perdón, Ana, perdón, Ana. Los amigos televidentes, ya tenemos que terminar la entrevista. Carlos Gámez pregunta, ¿tiene un plan para reducir la delincuencia que este gobierno no ha podido con ella? ¿Y de dónde provienen los fondos de su campaña? Nosotros vamos, nosotros vamos, claro, muy bien. Nosotros, mira, Rosa, la protección social es un brazo ejecutor que asegura la reducción de la delincuencia. Por eso estamos peor. Es verdad que no se ha podido controlar, porque la delincuencia y la inseguridad ciudadana tiene que ser abordada desde tres dimensiones. La prevención, la protección y la persecución, que ya sería lo último. Que ahí es que yo le llamo, que ese es el triángulo virtuoso, entonces, del progreso y de la seguridad. Entonces, la protección social aquí entra, prevención con educación, formación, trabajo desde los hogares, en las escuelas, la formación en valores, la formación humana, la corrección a tiempo, las jornadas extendidas. Protección, tiene que funcionar el sistema de protección social. Y ahí el pilar fundamental es progresando con solidaridad. Por eso que es bueno que me le cambiaron el nombre a Súperate, que es un robo detrás del otro. Y aquí cuando yo vuelva el 17 de agosto va a ser progresando con solidaridad para todos. Y ahí ustedes van a ver que a través de esa pléyade y esa diversidad de programas y proyectos que implementamos dentro de la gran sombrilla, que es la protección social, pues claro que vamos a ayudar a reducir la inseguridad ciudadana. Pero de verdad, o sea, lo creo. Y ya luego está la parte de la persecución, que es donde entra entonces la policía con esa gran reforma policial que dijo el señor Abinader Corona que lo iba a resolver en tan solo seis meses porque tenía el mago Guiliani. ¿Te acuerdas, Ana Mitila? Y bueno, ahí estamos, dos años después, estamos peor que nunca. Y muchos que deben de ser parte de la solución, se quedó sin mago, sin barita y sin sombrero. Y muchos que tienen que ser parte de la solución son parte del problema. Mire, finalmente, Guaraguao 87, que es uno de los televidentes más viejos. ¿Usted lo ha escuchado cuando usted ve el programa? Claro. Dos preguntas. Un abrazo, Guaraguao. ¿Por qué votar por usted, dice Guaraguao, y cómo se mantiene tan joven siempre? Ay, qué listo, tú ves que yo lo quiero. Y los fondos de su campaña. No se me va a olvidar, Ana Mitila. Nada que tú me digas ni me has hecho se me va a olvidar. Mira, los fondos de mi campaña vienen, gracias a Dios, de aportes de empresarios. Y yo pido, me da vergüenza, porque pido, ¿verdad? Pero bueno, yo soy una persona humilde y cristiana. Pero pido con orgullo, porque frente a todos estos embates de corrupción mediática que ha habido, pues entonces yo puedo ir y presentarme y decirle, bueno, se habla mucho de corrupción, yo salí sin dinero y por eso yo tengo que venir a pedirte. Entonces necesito que aportes a la democracia del país y a que juntos construyamos un mejor futuro para la República Dominicana y que juntos hagamos historia, llevando a la primera mujer a la presidencia de la República. Así es que solicito tu apoyo. Y entonces, gracias a Dios, me han respondido muy bien y he tenido apoyo. Pero claro, siempre, ¿verdad?, tiñosamente, o sea, economizando. Donde a unos le cuesta o gastan 3 millones, a mí me cuesta 400 mil pesos. Y la gente lo sabe, la gente lo sabe. Las orquestas también, cuando decían que cobraban 200 mil pesos, a mí me cobraban 20 mil pesos. Y si Fidel López iba a instalar algo que eran 5 millones, no, no, a mí son 200 mil pesos. O sea que yo tengo un precio especial. Pero más que cobrar, me regalaban. Sí, yo tengo un precio especial. Y ellos, yo les pago con amor, yo les pago con amor. Demasiado especial, de 5 millones o 200 mil es demasiado especial. Bueno, porque la gente pide y pide y uno paga y paga. Doctora, ¿y así? ¿Y Guaraguau no le va a responder para irnos? No, Guaraguau, no, Guaraguau. Pero ¿cómo yo le voy a dejar de decir a Guaraguau? ¿Cómo va a votar por mí que por qué estoy tan buena? Mira, Guaraguau. Mira, Guaraguau, para votar por mí, por favor, Guaraguau, mira, me encantaría darte un abrazo personal. Verifícate.deo, eso ahí tú entras en tu explorer en internet, verifícate.deo. Y entonces ahí tú vas a ver dónde te toca votar, porque ahora no toca votar en el mismo lugar donde se votaba en las elecciones tradicionales cada cuatro años, porque solamente vamos a utilizar las escuelas públicas. Y esto es importante también que toda la población lo sepa. Puede votar todo el mundo, todo el que no esté inscrito en ningún partido político o que esté inscrito en el PLD. Tenemos un padrón de seis millones de votantes. Así es que yo les pido que se verifiquen en verifícate.deo o que llamen al teléfono 809-283-2398313. 809-2398313. Y ahí le vamos también a ayudar a verificarse. Entonces una vez verificado, ustedes saben dónde votan, van allá el domingo 16 de octubre de 8 a 4 de la tarde, a 5 de la tarde, de 8 a 5 de la tarde. Y entonces ahí le aparece en la pantalla esta señora que está aquí, que quiere todo el deseo, deseo, tengo todo el deseo y la voluntad y la pasión de servir, de servir a mi país y de que volvamos a estar bien, de reencauzar este país nueva vez por senderos de progreso, de bienestar, de mejora de calidad de vida y de atención a toda la población. Que no haya una madre llorando porque a su hijo lo mataron en la calle, que no haya una mesa sin comida a la hora de tener que comer, que no haya un niño fuera de la escuela, que no haya una mujer, un hombre que muera por falta de medicamentos, que no haya un viejito lamentándose que está viviendo en la miseria porque no hay un Estado y un gobierno que esté pensando en ellos. Gracias, doctora. Y así, y que tengamos, y nos faltó el tema de energía eléctrica, de economía, de apreciación del peso. Por ejemplo, y 30 segundos porque nos vas a llevar. ¿Usted cree que el gobierno le ha dado el tratamiento adecuado al tema haitiano o no? Mire, yo creo que es tan... ¿Usted qué hubiese hecho si hubiese sido presidenta? Otras más, muchas cosas más, otras más. Yo creo que es un tratamiento que tiene que ser, yo creo que ahí tiene que haber una intervención más general, es un problema complejo, no se va a resolver, es un matrimonio sin divorcio donde estamos durmiendo en la misma cama, dos personas que viven siempre peleando, entonces ahí, pero tenemos que mantenernos, no podemos llevarnos a una situación extrema. Yo creo que lo que el presidente como jefe de la política exterior está haciendo ahora, que es el equipamiento, prohibir los refugiados, el equipamiento es necesario, el equipamiento, claro que sí, siempre tenemos que estar equipados en todo, en educación, en salud, para la defensa de nuestra soberanía, defensa de nuestra soberanía, defensa de nuestro territorio. Prohibir los refugiados. ¿Está de acuerdo con el muro? Migración ordenada, legal y justa, eso es importante. Un trato humano también a los inmigrantes, o sea, son seres humanos que también necesitan y tienen derechos humanos que nosotros debemos de proveer. No creo en que debemos de permitir para nada los asentamientos humanitarios en la zona fronteriza. Si Francia y Estados Unidos pueden y quieren colaborarnos como deberían de hacerlo, ahí está Martinica y ahí está Puerto Rico y Miami. Mientras tanto, aquí, Estados Unidos y Francia y otras comunidades internacionales... ¿Se apoya la posición del gobierno? Y otras, yo siempre apoyo lo que se haga bien, lo que yo no apoyo es la mentira, la manipulación, la falta de planificación, la improvisación y sobre todo eso, las muchas mentiras. El Plan Nacional de Regularización que inició el PLD, ¿está de acuerdo con que se continúe? Ana Mitila, llama a Alicia para que no dé más tiempo para yo poderte responder. Muchas gracias. ¿Está bien? ¿Otra? ¿Vuelvo? 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 Vamos a hacer un programa solo con Ana Mitila, Rosa, para que ella se desahogue. Gracias por estar con nosotros en la entrevista central del día de hoy. Gracias, encantada de reencontrarte, Ana Mitila, mi querido Dios, es un placer de haber estado ya cerca de ti y conocerte. Nos falta Lionel, falta Lionel. Sí, claro, dime. Lionel, usted está en el subconsciente mencionando a Lionel. No, usted tiene un... Ezequiel. Ezequiel. Pero el subconsciente todavía es el nombre de Lionel ahí, doctora. No, 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 yo tengo a Lionel Lirio, que es mi diseñador, yo tengo a Lionel Melo, que es mi abogado, yo tengo a Lionel Rodríguez, que es mi edecán, yo tengo muchos Lioneles. Sale debajo de un camión. Y tengo muchos Luises. También. Bueno, tengo Luis de León, que me apoyó en esta semana, mi padre se llamaba Luis, mi hijo se llama Luis, mi sobrino se llama, en mi casa hay como 15 Luises, así que si es por eso, a la opinión del corona le suena. Y el nombre de que Lionel también pasó por su corazón. Lionel Antonio. También hubo un Lionel en su corazón, o sea que solo se borra de la noche por la mañana. No, claro, sí. Gracias por estar con nosotros en el día de hoy en la entrevista Central Luis. Duramos más de una hora en esta entrevista. De verdad. Y se quedaron muchas preguntas de nosotros, de los amigos televidentes, ya vamos a ver lo que ocurre el domingo, la doctora Margarita Cedeño ha estado con nosotros en la entrevista central del día de hoy, aspirante a la candidatura presidencial del Partido Morado. Un momento de una pausa, al regreso más. A votar cinco. Café Cora.